Les contamos que el conservador Mariano Rajoy fue reelegido como presidente de España luego de 10 meses de estancamiento. El líder del Partido Popular logró 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones. De esta manera, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, logró ser reelegido en sus funciones gracias a la mayoría simple, luego de que el Partido Socialista Obrero Español se abstuviera en esta votación, rompiendo así la crisis política del país. El jefe de gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en el Pleno del Congreso, dijo que su país necesita un gobierno que esté en condiciones de gobernar y se debe actuar responsablemente. El próximo jueves se conocerá quiénes integrarán su gobierno. En los exteriores del Congreso, policías vigilan la protesta contra la investidura. La elección de Rajoy pone fin al periodo más largo de inestabilidad en la democracia constitucional de España. Han sido 315 días de gobierno en funciones.